¿Cómo decidí estudiar economía? Decidí estudiar economía principalmente porque yo buscaba una profesión el día de mañana que me permitiese tomar decisiones y que esas decisiones fueran relevantes y además que pudiese desarrollar mi trabajo tanto en el ámbito público como privado como en organismos internacionales y además, dado que en la época en la que estudié empezamos con la recesión económica en España, me supuso aliciente más para saber que me estaba rodeando en ese momento. Elegí la Universidad Carlos III de Madrid principalmente por dos razones. La primera, que dentro del ámbito nacional era de las mejores universidades en el departamento de Economía y la segunda por su programa de estudios en el extranjero, ya que tiene muchísimos convenios con diferentes universidades del mundo que te permite estudiar en el extranjero con relativa facilidad. Algunas razones por las que merece la pena estudiar economía en la Universidad Carlos III de Madrid. La primera razón es por la calidad del profesorado y del departamento. Nuestros profesores se han formado en las mejores universidades, de hecho nuestro departamento se encuentra entre los 8 mejores departamentos de Economía de Europa y los 50 mejores del mundo. La segunda razón es por la calidad de los estudiantes y de los compañeros con los que os vais a encontrar. Esto se debe sobre todo al hecho de que la nota de corte que se pide para acceder a los estudios de Economía en la Carlos III es la más alta de las universidades de la Comunidad de Madrid. También tenemos la opción de hacer todo el grado por completo en inglés, lo que es muy valorado por el mercado y también por nuestros propios estudiantes. Por otra parte, en nuestro departamento, en nuestra universidad, tratamos de dar a los estudiantes un trato muy personalizado. Les damos asesoramiento y ayuda a lo largo de todo el grado y también al final, cuando terminan los estudios, asesorándoles sobre los mejores másters o las mejores opciones disponibles. Por último, muy relacionado con lo anterior, tenemos también un servicio de orientación profesional, porque para nosotros las relaciones con las empresas son muy importantes. Así como también la movilidad internacional de los estudiantes, por lo que también nuestro servicio de relaciones internacionales funciona muy bien y ayuda a los estudiantes a hacer estancias Erasmus en otros países, etc. Y bueno, espero veros el año que viene en la Universidad Carlos III de Madrid.